La comunidad del barrio El Dorado en la ciudad de Tunja reclama con desespero e insistencia que la administración tanto departamental como municipal le presten mayor atención a los diferentes problemas que afronta el mismo y que atormenta la tranquilidad de la comunidad. Pues en realidad tengo algunos inconvenientes con esta habitación que prácticamente está un poco abandonada por parte de las administraciones tanto departamental como municipal. Yo desde el momento que fui presidente empecé a gestionar para ver qué medidas podemos tomar con la casa puesto que se presenta un grave desorden, basura, bueno de todo tiene, criadero y animales. Yo creo que con el perdón de ustedes hasta serpientes deben haber debajo de esas cosas. TV Noticias Boyacá y Casanare visitó y registró algunos espacios del barrio El Dorado donde se puede evidenciar el abandono y apropiación de los diferentes escenarios por parte de los consumidores de sustancias psicoactivas, atentando contra un ambiente sano en sociedad. Además de esto porque tenemos mucha gente consumidora de estupefacientes que vienen a consumir la droga aquí a la puerta de la iglesia, al polideportivo. El polideportivo también está un poco descuidado y este polideportivo también lo hizo la gobernación de Boyacá en su época de mandatos buenos. El equipo periodístico con el ánimo de aplicar el principio de la imparcialidad intentó hablar con la administración departamental, pero lamentablemente esta no se pronunció ante nuestras cámaras.